Mientras llegan a nuestro jurado, a nuestras parejas, a nuestros grupos y todo el público, les quiero contar de míos y reiterar los agradecimientos a nuestros oficadores, oficiales de nuestro Comunicante Nacional de Nueva York de las Jóvenes, Twitter y Jardín. Saludamos a la empresa, la oficina y los sujetos de organizaciones, don Jona López-Santiaga, también a la empresa Sánchez-Bal, los sujetos de operaciones, don López-Solendante Valdez, a forestal minico, al consejero general, don Cristian Fuente, quien estaba representado por su, por nuestro amigo de gestión territorial, don Jaime Montero. También queremos saludar a la primera, a los tres grupos que están realizando las campañas, en nuestro campeonato, a Maracay, a la creencia, a la secretaria de Monterfiche, y a la secretaria de los ángeles. También a todos los amigos de nuestro campeonato de los ángeles jóvenes, a nuestros campeones actuales, a nuestros delegados, a nuestros amigos y más. A la intermunicipalidad de San Pedro de la Paz, y a la lucha municipalidad de Los Ángeles, que no nos recibe, de nuestro campeonato nacional. A la creación, regimiento perico, acá en el mil dieciséis, de la fiesta de los ángeles, y a la tienda de artículos típicos, punta y tanto. Oficiales de nuestro campeonato nacional, y de la noche y día. Acá en Los Ángeles, también queremos saludar a nuestros oficiadores, a restaurar el nuevo típico, a la esquina del superpollo, a CSU, y a Puerto de la Pérez. Todas las personas que han estado siendo más importantes en nuestro campeonato nacional de rueda, entre jóvenes, en esta noche acá en la comuna de Los Ángeles, y las buenas noches que tenemos que realizar en la comuna de San Pedro de La Paz. Mañana en el tercer de San Chiqui, tenemos la gran final de nuestro campeonato nacional de coña de deportes, Cristian Carabérez, en el arquitecto de el último de San Pedro de La Paz. Allá estaremos en plaga, rapido, con el tercero reintagón, donde coronaremos a nuestros nuevos cuadros de la noche en el 2017, y a nuestros nuevos campeonatos de Chile, allá en la concha cúntica de la de la Comuna de San Pedro de La Paz. Bien, chiquitos, ¿están bonitos? Nuestro grupo se está acá, presente. Está presente, está presente. Tenemos por acá pasada en el centro de Chile, está en el centro de la Subtitulado, para igual que los países, para encontrar por la chapa, ¿no? Ah, él me da la saluda. Tienes ya. Yeah. No, 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 no. No, 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 no. Bien amigos, como ustedes saben, mañana estaremos colocando a los nuevos campeones de Chile, pero para premiar a los nuevos hay que deprimir a los vivos, a los antiguos, pero no son las actuales campeones de Chile. Ellos están presentando acá esta semana noche de competencia en la Comuna de Los Ángeles. Los vamos a recibir con un tremendo aplauso a quienes representaron a la nueva arquitectura de la montaña, a la Comuna de Los Ángeles. A la Secretaría de Calvary Bissarin, San Martín, San Martín, San Martín y San Martín. Le vamos a ir a la serie. Ahí vamos a ir a la detención de la Comuna de Los Ángeles. Hay que deprimir a los 16 años. Bienvenidos, chiquillos, ¿cómo está? Les tocó brincar. El día de hoy en Los Ángeles. Ya mañana se vienen sus amigos, chiquillos. Se viene el momento donde va a ser nada, donde se alucinan. Espero que lo haga tanta. Los regalos ya no me han llegado, pero van a venir en ese momento para agradecer a quien ha sido parte importante de nuestro concurso nacional para ustedes como campeón de H&M. Tenemos algunos amigos que van a estar viendo y todo una buena región de la democracia que les aplauden cada una de sus cuentas. Esta es la primera para ustedes, chiquillos. Pónganle lo mal a vista que nos vamos con Mayweb de los Ángeles. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y para toda nuestra gente que está viendo a través de Internet ¿Cómo está muy físico fahren? ¿Cuántas personas las están viendo a través del Internet? ¿Micsetrón 55 personas las están viendo a través de Internet? Están trabajando nomás con ustedes dentro de la televisión oficial de nuestro comandante nacional de la amplia Stajón es año 2016 soy de la novena región de La Don Juanpedía y tenemos varios de los vecinos por acá el estorzado para la vida y el poder de los vecinos por acá guarden el encendido por favor se los pido por favor sobre todo para que como ustedes saben nuestros amigos van a ser envidiéndonos esta noche final donde tenemos un día de muchas, pero muchas, muchas sorpresas no solamente con nuestras parejas que están bailando la pista sino que también ya, ok sino que también con el homenaje de nuestro amigo Quintana y muchas cosas más mañana en el anfiteatro de San Pedro de la Paz para la noche final nuestro amigo Yuri Yuri, Yuri, Yuri ah, ya está cantando la partita de la madera quiere, eh, cuando estamos saludos a los tíos de Aliboy y dice, tíos padrón, ah los tíos de Aliboy que nos vinieron a ver unas por allá los chiquillos a los pero no y le dicen tíos de Aliboy y le dicen tíos, tíos de Aliboy que tiene como tres 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 con ese tíos y le dicen tíos, va a ir, va a sacar por lo lado ya bien chiquillos mañana se viene el momento se va a denunciar pero se va a decidir un año maravilloso con los mejores de Chile el aplauso del público para ustedes chiquillos es la presencia para nuestros grandes campeones del Chile que se ha hecho el día de hoy para ustedes chiquillos o algo más muy interesante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 En unos días más, el 3 de marzo, se nos vieron las clases, el colegio, la educación, la universidad, la tesis, el examen de TITUL. pero seguimos disfrutando las vacaciones, estamos en el mes de febrero, a lo mismo, pues bueno, estamos bailando, sé que se lo va a hacer, hay como tres paños de los papos, todo ahí está, ahí sí está. Bueno, ¿ha tenido un coordinado de piso? No sé, ¿para qué estás haciendo eso? No sé, ¿para qué estás haciendo eso? Tienes que ir, representando a la tranquila, tranquila, para que somos, ¿dónde está la barra? ¡Ah, no, no, no! Para que no, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos, chiquitos. ¿Cómo están? Bienvenidos para bailar. Su gente de la tarea de acá, ¡Gracias! ¡Gracias, chiquitos! Vamos a ir viendo a las puertas, la primera mano de la tarea de la tarea de los chiquitos. ¡Gracias! 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 Cal-te-ra. Y eso, tercero, mejor cal-te-ra, señoras y mamá. Cal-te-ra. Cal-te-ra, cal-te-ra. Cal-te-ra, señoras y mamá. Cal-te-ra. Y si no, hay ingresas, ¿eh? Porque como todo se tiene alta en la mano, hay ingresas. Ah, oye, esa fue de la playa. La mejor playa, chicos, papá. Oye, todos los años que tenemos el privilegio de... en el Campeonato Nacional de Cuentas de Justo Joven, allá a Bahía Ingresa, ¿no es cierto? Los que pudimos disfrutar, los pasamos juntos en el raquete de coros ahí, y los que no, van a tener que verlos desde la tele. Oye, era bastante bueno ahí, pasamos a Bahía Ingresa, la playa de la Virgen, también por allá. Oye, esa sí es la mejor playa chica. Habla de la Virgen, no te ha quedado. Ah, vamos con bichesas. De verdad, muy espectaculares. ¿Me entiendes? ¿Estamos acá entonces? Presente con otros amigos de... ¿Dónde? ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Cardel? Es... ¿Cardel? Oye, antes de este libro, ahora no me acuerdo. Se le perdieron los lentes a nuestra Campeona Nacional. ¿Cardel? 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 Lo dejó por ahí encarnado, pero se le acaban de ver. Son unos lentes redondos, cuadrados, cuadrados. ¿Cuál redondos por ahí? ¿Cardel? 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 Siempre digo que no sabemos dónde está ahora, en este momento. Pero por favor, necesitamos los lentes para que ella pueda ver dónde está y poder venir para acá. Continuamos. Esa es la última mano que ha tenido con el Jair, su gente de cartera, que está con nuestros amigos, y también su generación que los apoya. ¡Puedan los martes, niños, para las redes! ¡A ver un buen de los años! 514. Los carteros noанияan. ¡A ver esos amigos! ¡Gracias! 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 Muchas gracias, chiquillos. La gente de Caldera que está por acá, con todo cariño nos estaremos contando mañana. Chiquillos, antes de presentar a nuestra siguiente pareja, quiero hacerle un lado. A todos nuestros amigos que están ahí en la entrada, chiquillos, de marca de nuestra organización, nos dijeron que debemos mantener despejado el ingreso municipal, porque transitan la pareja por ahí, chiquillos. Así que, a lo total... ¡Jajaja! 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 ¡Ya! Es para que no tengamos el orden en el desorden que tenemos más allá. ¡Acce, chiquillos! ¡Continuamos con la conferencia! ¡Con el número 10! ¡Continuamos con la conferencia! ¡Continuamos con la conferencia! ¡Continuamos con la conferencia! ¡Aísimo white! ¡Continuamos con la conferencia! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!